Comunidad del barrio Alto del Rosario de la Comuna 3 manifiestan preocupación por permisos dados por aguas de Barranca Bermeja para la conexión de aguas negras de una vivienda a un manjol de agua lluvia ubicado en este barrio, expresando que esto podría perjudicarlos a futuro. La verdad es que la inconformidad que tenemos es total. Ayer en las horas de la noche un señor que no se presentó ni socializó a nosotros, mucho menos a la comunidad, donde se van a pegar del lado de fertilizantes a pegarse al barrio Alto del Rosario, donde es un barrio legalizado, tenemos nuestras aguas lluvias y aguas negras. Entonces el momento de nosotros permitir que se nos peguen en las aguas lluvias, los manjoles y todos los sumideros abajo van a colasar porque toda esa comunidad en general no tiene aguas negras. El ciudadano que realizó esta obra de conexión y propietario de la vivienda manifestó tener toda la documentación en regla y permisos por parte de los entes competentes. Yo compré una propiedad en posesión, no tiene los servicios primarios como son alcantarillados, ¿cierto? Servicio alcantarillado yo realicé todos mis permisos, mis permisos para intervención vial, mi permiso ante planeación, uso de suelo, aguas, el certificado de disponibilidad, el servicio ante aguas de barranca. Y hasta ayer me dieron el permiso para poder intervenir el tramo vial. Traté de hacerlo de noche por la situación de no afectar y causar mayores traumatismos a este tramo vial que es tan transitado, ¿cierto? Y entonces, anoche cuando empezamos los trabajos pues las personas se molestaron, ¿qué tal? Porque es que aquí no hay un problema de que no cumpla con los papeles, el problema es que nosotros cumplimos con los papeles y el problema es que ellos no quieren dejar que las personas de otro barrio se conecten a ese. Si por aquí pasa la red alcantarillado, pues todos tenemos derecho a eso, es un servicio de primera necesidad. Ante esta situación, trabajadores de la empresa llegaron al lugar a verificar la situación y el gerente de aguas de Barranca Bermeja se pronunció al respecto. Frente a la problemática presentada en el barrio Alto del Rosario, queremos manifestarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que la situación puntual que se viene presentando allá es un tema netamente de una cometida domiciliaria, que es obligación de los usuarios conectarse al sistema de alcantarillado que está disponible en el sector. Queremos expresarle que este usuario cumple con todos los requisitos que establece la norma, tiene permiso de tránsito para poder intervenir la vía, tiene la disponibilidad del servicio por parte de aguas de Barranca Bermeja, tiene una certificación también expedida por planeación distrital. Queremos brindarle esa parte de tranquilidad que efectivamente cumple con todos los requisitos de ley y pueda hacer su intervención, pero también queremos aportarle a todo este espacio para decirles que cualquier situación que se presente de manera irregular en la intervención de nuestra red de alcantarillado, que nos informen a la empresa de aguas de Barranca Bermeja porque inmediatamente nosotros hacemos la intervención y revisamos y valoramos si se están haciendo los trabajos conforme a como establece la ley. Finalmente se verificó que la obra tenía toda la documentación pertinente para su realización, por lo que el ciudadano podrá continuar con el trabajo.